La nueva pastilla milagrosa para la diabetes y para adelgazar. Quédate que te lo cuento todo. Los medios de comunicación nos anuncian con mucha alegría, con mucha felicidad, que llega una nueva pastilla que es la solución a todos tus problemas. Lo que pasa es que no te lo cuentan todo. Así que más que información, es manipulación. Porque cuando alguien no te lo cuenta todo, sospecha. Lo que tienes que sospechar es que detrás de estos medios de comunicación está la industria farmacéutica con intereses muy potentes. Los medicamentos para el nuevo medicamento se llama Moujaro, la gran joya. Lo que no te cuentan es que tiene efectos secundarios muy importantes. Déjame que te los nombre. Problemas graves en el estómago, riesgo de cáncer de tiroides, pancreatitis, hipoglucemia, reacciones alérgicas graves, lesión renal aguda, cambios en la visión y problemas agudos en la vesícula biliar. Una joyita de medicamento. Estos medicamentos para la diabetes, para adelgazar, son agonistas de la GLP-1. Esto significa que imitan a una hormona producida en el intestino con dos objetivos principales. El primer objetivo es aumentar la insulina para que baje la glucosa y eso te ayude con diabetes y con la pérdida de peso. Y el segundo objetivo es que provoca un efecto muy saciante, lo cual ayuda por supuesto para la diabetes y para perder peso. La cuestión es que estos medicamentos agonistas de la GLP-1 tienen efectos secundarios graves muy importantes. Pero eso a los medios de comunicación y probablemente a tu médico les da igual porque la prioridad es el dinerito. Mira, voy a contarte una cosa. Cuando el sistema de salud ofrece medicamentos, piensan solucionar tu problema con química. El medicamento es químico y el sistema de salud dice que tienes un problema químico. No es cierto, no tienes un problema químico, tienes un problema en tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque estás todos los días con emociones negativas. Preocupada, estresada, con miedo, con ansiedad, enfado, tristeza, soledad, rabia, preocupación. Porque tienes hambre emocional, porque comes y bebes todavía lo que no te conviene. Porque estás en vida sedentaria o no haces todavía el ejercicio adecuado. Porque no duermes bien, porque no te priorizas, porque no te amas. Así que no tienes un problema químico, tienes un problema de estilo de vida y es tu estilo de vida el que sí afecta a la química de tu cuerpo. Como son, por ejemplo, las hormonas, el sistema nervioso, sistema inmune, genes y proteínas. Así que no dejes que te engañen, no dejes que te manipulen, no les interesa tu salud, puedes morirte, les da absolutamente igual. Vete a la causa. Te quiero ayudar, así que viene el reto. Cuatro días gratuito, tu cuerpo soñado, en el que te voy a mostrar los seis pilares de la salud, avalados por la ciencia. Los seis pilares del adelgazamiento, para que consigas tu cuerpo soñado para siempre. Desde la salud, desde la energía, desde la juventud, desde la belleza, desde el empoderamiento, tu mejor versión para siempre. Que no te engañen, ve con todo. Y si quieres participar en el reto, comenta reto y te envío la invitación.